bienvenidísimos a un nuevo vídeo no chavales soy tonta había dejado el volumen pues no sé si me escuchaba muy bien pero creo que sí pero que vamos a hacer en este videito el natan va a aguantar y yo sólo me puedo mover en estos dos bloques si me salgo solo para enseñar si me salgo de estos dos bloques pues he perdido pues por ejemplo perdonad o 52 o 52 ay ay venga lo vamos a contar no me salió lo contamos lo contamos yo pero también puedo utilizar pelotas chavales no 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 pero tú aguanta yo lo estoy viendo en mi cámara que yo lo veo mejor tranquilo tú aguanta no no me mires tú tienes que aguantar tú tienes que concentrarte en lo tuyo ay no tengo que hacerme salvada chavales ahora cuál será el máximo aguantaré pero estando solo en estas dos líneas por ejemplo cuando me esté haciendo ahora salvada me voy más para acá para este un bloque sí 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 por ejemplo puedo hacer esto mira te lo voy a enseñar puedo quedar maxi así o sea me salvé justo al lado bro yo creía que ya me había muerto ya lo estaba tocando bro no sé cómo lo hice ya lo estaba tocando muchacho venga chavales a ver cuánto aguantamos de esa manera sólo en estos dos bloques hitos no pero claro puedo subirme aquí para quedarme aquí y luego llegar aquí ahora puedo hacer así venga pero aguantar estoy intentando hacer mi máximo sólo jugando aquí pero es difícil el roma pero aún así por primera vez conseguí llegar al primer bloque pero creo que es porque estaba más para el otro lado pero bueno no conseguimos aguantar bastante pero no pero era mi primera vez pero por lo menos algo hemos aguantado de este venga chavales ya estamos por aquí voy a utilizar pelotita pero también si hay un es un momento muy difícil pero yo me lo pasaría lo hice perfecto me lo pasaría al lado de los láser pero ha sido un poco tonto y no sé de dónde se me ha ocurrido darle al baile venga ya estamos chavales en el reto que a mí me está molando muchísimo pero a lo mejor no sé para la última partidita y lo intentaremos pero en la izquierda que es todavía más difícil la izquierda es muy difícil y peor en el zig zag bueno es que es que hacer el zig zag nomás en dos bloquecitos es muy difícil solo que intentes hacer el el propio que está del puño y te salga pero puedo hacerme esto ¿no? ok vale acá intento atravesar no, ya Natan, por favor tú aguanta, Natan no, no, no te preocupes si me lo paso ¿qué es? ¿qué es pa? escucho que me lo pongo ah, vale, ya lo bebo, un segundo pero papi no lo hagas aquí que no se me escucha, por favor venga, pónmelo aquí, pónmelo aquí no puedo ¿vale? papi, ahora no puedo, ponla ahí que estoy en party, ahora no puedo ponla ahí venga, aguantamos, bro un poco de spice ok, aguantamos, aguantamos vale, ponla ahí pa' vale, bro, estoy aguantando así que bien bueno, parece que ya ya está perdón, ya deja hacer el pro tip del pincho porque yo le doy y ya puedo dar el nivel doble salto ¿cuál pro tip del pincho? no, no da igual no importa no, ¿vos parado? solo si me sale si no, la de dos por dos vale, me ha salido ok vale, ¿cuándo estoy? no, Natan pero voy a morir pero Natan no, chavales, voy a decir una cosa nosotros con el de este con el Natan íbamos muy bien íbamos unas 20 oladas y quería hacerme drama pero se me jugó pero al final no había grabado nada gente, soy tan tonto perdóname pero no sé cómo pero no grabé nada de la partida perdóname pero ahora sí que estoy grabando joder no sé qué había pasado pero no grabé nada algo raro pero bueno ahora nos vamos a los dos bloquesitos ok ok veo un amigo me está que me invita a partir es el Milán ay no, a lo mejor me sale pero como que ah bueno, chavales estamos en otra partida no sé cómo es posible pero fallé una salvada pero bueno una tampoco está tan mal vale yo prefiero a veces poner baile para no irme para el segundo bloque ok no cómo voy a ah si me hubiera salir no le dabas la vuelta ah sí me olvidé chavales me olvidé de la pelota de tonto ¿sabes qué he intentado? porque ahí hacer como un drama no se puede porque es un bloque antes pues lo que intenté es hacerme la salvada mal para que me vaya con los láseres pero como que atravesar aquel bloque y el otro también pero en el otro no me salió tío chavales pues ya estamos a ver la batería ay bueno me va a los dos bloquesitos ¿sabes qué he intentado? y das toda la vuelta y das el baile ¿eh? y pones tú y haz esto venga otra vez pelota pelota justo la de mira acá puedes dar la vuelta acá y listo ¿dónde? ah sí sí lo sé lo sé puedo hacer tipo esto y mira mira es fácil hacer esto en la izquierda creo que es más fácil ¿no? no es más fácil en la izquierda una salvadita para todos vosotros vale y acá solo haces esto y ya te vas es fácil vale no quería meter balde pero metí digo patada sin querer un casito está fácil en la izquierda bro pero bro tú no la hagas que tú tienes que aguantar por favor bro no te arriesgues yo quiero hacer mi récord aquí porque si tú te mueres yo me enfado bro yo quiero hacer mi récord bueno bueno no no pero como que me quedé en la línea ahora si tú te mueres yo me enfado bro ahora si tú te mueres yo me enfado bro no bro pero yo me quedé en la línea pues eso vale bro pero literalmente si me quedo un poco en la línea literalmente no pasa nada porque a veces no hay otra si me queda un poco venga podía atravesar pero arriesgar haciendo el roma venga chavales pues ya estamos como quería llegar muy rápido porque para hacer roma no puedes hacerte una salvada normal tienes que hacerla más rápida tipo no puedes hacerla normal tienes que llegar muy rápido pues me fui con el láser que si no no sirve venga aquí me la hago tranquilo pero ¿vale? pero ¿cómo se llama? vale que bueno ¿cómo estoy atravesando? ¿cómo estoy atravesando? bro que tú no te arriesgues por favor que estoy intentando hacer mi recorte en esto ah no que me quedé en el tercer bloque creía que aquel valía pero por poco chavales por favor si todos dejan vuestro fuerte like o suscribís con la campanita tendré otra oportunidad y como que eso no ha valido tío es que sabéis que había pasado que yo como que no sé que me pasó pero que no sabía que era el tercero bro creía que estaba en el segundo que raro que cosa tan rara no bro no te mueras que no me voy a morir salvada épica vale no quería enseñaros una cosa pero no pasa nada venga ahora os la puedo enseñar naaa no ay que mierda pero por qué te riezas bro tranquilo bro no vale no voy a fallar acá yo voy a utilizar pelota para toma otra vez ah bueno al menos te sirve me salvé bro me conseguí salvar tú no arriesgues por favor bro que yo quiera hacer mi record haciendo esto bro ah bueno bro no te mueres cuando bro cuando me salí bro bro estabas en el ah cierto pues estabas en el bloco pues no cuentan el bloque ah claro bro venga os lo puedo enseñar chavales mirarlo no me salió no chavales pues ya estamos yo me voy a mis dos bloquecitos pero a ver si atravesamos a la primera no ahora tenemos pelotita pero aún así me mola más hacerme una salvadita por ejemplo atravesar con un tres ay ahora voy a dejar la cámara así casi llego más o menos al tercer bloque venga voy a quedarme con la cámara así casi mirar donde llego bro no me está funcionando la patada por lo menos yo no le doy bien pero si me la hago así mirar llego bien al ah es que sabes que bro como estoy practicando para el Roma estoy intentando con la cámara recta y llegar justo justo al primer bloque con sobra por eso me fui con el láser venga chavales pues ya estamos yo me voy para mis dos bloquecitos guau yo me voy a hacer una salvadita porque me apetece vale vale bueno pero es algo así bro Natan Natan ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? Badum 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 Vale? Vale una atravessada No No, es que hice una cosa rara bro Porque vi que me fui muy para la derecha Y dije nada, es que encima que no tengo la patada Como voy a llegar al tercer bloque Pues lo hice todo muy raro Intente hacer el roma y al final no salio nada Venga chavales estamos Pongo en mis dos bloquecitos Pero hago sin O sin Una salvada Del chill Ok Vale Badum 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 Un cita épica Un cita Uy No Badum 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 No Nathan no te arrieses que quiere hacer mi record de aquí Pero no te arriesgo Pero no te arriesgo si eso lo hago todos los días No te arriesgo Ay bueno creo que no se cuenta como que Porque literalmente yo estuve un poco de variga y toqué un poco la línea como ahora por ejemplo Pero eso no pasa nada chavales porque todavía seguían mis dos bloquecitos Esto es lo importante Vale que atravesada eh Macho No se si se podía hacer la lateral ahí que épico Vale ¿Qué? ¡Bro! ¿Qué? ¿Bro? ¿No? ¡Ah ya 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 ya! ¿Ya? Vale ¿Qué? ¿Qué siento lo mismo? ¿Qué siento lo mismo? Sí, sí, cuando me dices se va bien Vale como esto es muy fácil pues me lo puedo hacer siempre que aquí no hay que hacer ningún esfuerzo haciendo esto creo como venga chavales me imagino que eso será la última porque empecé hacer cosas raras en lo más fácil me morí pero no pasa nada porque ahora estábamos de vuelta con todos los prototripas bien de piquitos y pero pero y yo para que quede un pavo prototipa insano salvada pero pero que no me voy a caer pero es que a veces luego venga chavales la última partida de todas pero ahora solo en la izquierda todavía más difícil antes hacíamos en la derecha pero ahora solo puedo en la izquierda imaginaros ahora como va a ser imaginaros imagínate que ni me sale roma de la derecha y me tengo que hacer de la izquierda sería increíble bro vale ¿sabes qué intenté bro? quedarme en el primer bloque pero chavales para que no sea tan aburrido que me he muerto tan rápido pues vamos a jugar la última pero de esta vez en la derecha porque mola más realmente venga chavales pues la última de todas no sé si estaba grabando pero si acaso para que no sea tan aburrido estamos haciendo la última pero de la derecha no me la creo eh bro podemos hacer la última venga chavales pues la última de todas de la derecha yo ya me voy a mis dos bloques que tengo puedo hacerme esto vale vale uff no sé cómo me sale el negro badoom 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 vale 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 venga voy a utilizar pelotita y el que vengo con la cámara así no es broma vamos vamos tardito vale buena atravesada que prefiero hacerme salvada pero solo o por si no que no quiero atravesar quiero hacerme salvada por favor venga aquí me voy a hacer una venga chavales pero la última de las últimas de las últimas de todas pero en esto no me voy a hacer salvada cuando pueda y porque quiero ver cuál es lo máximo que aguantamos por ejemplo aquí puedo pues me lo paso por ejemplo aquí si salen unos bloques buenos pongo pelota si algo así no me la creo venga chavales pues para este videito sería todo si os ha gustado daros fuerte de caso suscribíos activar la campanita nos vemos en la próxima y chao y chao y chao y chao